Música Caminamos juntos en esta misma tierra Son inevitables los encuentros, aunque nuestros pensamientos se originen distinto Aquí y ahora mira de nuevo con mis ojos, porque yo me veo en los tuyos Mi voz vibra en tus manos y tu voz está en mis palabras En mi piel te llevo y en la tuya entiendo A donde vayas te acompaño, de ti aprendo, a ti me adhiero Por tu corazón siento la vida y con el alma honro toda tu existencia Música